No volveré, no volveré Vamos a aplaudir al Señor Jesús Oh hermanos, siempre nosotros debemos presentarnos delante de Dios con alegría Pero que alegría es esa hermanos, la alegría del Señor Aquella que viene a nuestro corazón cuando nosotros oímos la palabra de Dios Cuando nosotros escuchamos la palabra y nosotros la entendemos No es nuestra mente, sino dentro de uno viene una alegría Que es de una fuente diferente, de la alegría natural De cuando se oye una buena noticia Entonces esa alegría que viene, la Biblia dice que es nuestra fuerza La alegría del Señor es nuestra fuerza Hoy vamos a hablar de cosas muy buenas Voy a comentar sobre Babilonia del pasado No propiamente de la nación de Nabucodonosor Que era muy mala y que invadió la tierra de Dios Y allí esclavizó al pueblo de Dios Porque la Babilonia de la que vamos a hablar simboliza El poder del diablo aquí en el mundo Y hoy usted va a aprender algo que va a ayudarlo Estoy seguro, está en el libro de Isaías En el capítulo 13 puede ir preparándose para lo que vamos a aprender Y yo quiero que usted sea más iluminado Pero vamos ahora al capítulo 13 de Isaías Aquí hay una... 13 Capítulo 1, 3, 13 Aquí hay una revelación muy importante Hay varias, pero hay una que quiero comentar con usted Dice así Profecía sobre Babilonia Revelada a Isaías, hijo de Amoz Mucha gente debe haber pensado Que se estaba refiriendo al imperio babilónico de Nabucodonosor Pero eso estaba simbolizando al imperio del mal que existe en el mundo Donde el diablo y sus príncipes Están destruyendo la humanidad Unos con enfermedades, otros con deshonestidad Otros con drogas, con prostitución, con una serie de cosas Dice así, versículo 2 Levantad bandera Sobre un alto monte Alzad la voz a ellos Alzad la mano Para que entren por puertas de jefes Los jefes de los tiranos ¿Qué es eso? Los príncipes infernales Ellos entraron al mundo Y destruyeron la humanidad Hay gente que tiene placer En vivir en la prostitución Otros en las drogas Otros en la deshonestidad Otros en el soborno Otro en la mentira Otro en el adulterio En el homosexualismo En eso, en eso Está lleno de esos príncipes que mandan Y ellos tienen una puerta Por la cual ellos entran en la humanidad Y destruyen Una manera Cada uno de ellos tiene una puerta Hoy Esa guerra es espiritual Nosotros no podemos estar diciendo así Ah, yo vine a traer el amor de Dios para usted Ah, sí Pero yo estoy satisfecho siendo ladrón Estoy satisfecho siendo adultero Estoy satisfecho siendo deshonesto Estoy satisfecho siendo esto Siendo lo otro Con las drogas Nosotros tenemos que entrar Por las puertas de esos príncipes Ellos no destruyen con las drogas Entonces Dios levanta el ministerio Que actúa contra las drogas Dios levanta el ministerio Que actúa contra la prostitución Contra la deshonestidad Contra eso y contra lo otro Entonces se profetizó en los cielos Eh, alzad la voz a ellos O sea, llámenlos Levanten esos ministerios Alzad la mano Muestren la dirección Por donde tienen que entrar Usted no tiene que ir y decir Dios lo ama Ah, está bien Yo también lo amo Y fuma Fumé mal Se fuma así No sé dónde No sé dónde aprendí a fumar así La gente hace así ¿No? O entonces es así O sea, entonces Cada cosa que ocurre en la obra de Dios Va a meterse donde no lo llamaron Y hace todo mal Hablando de eso una vez Una persona me dijo Que Él Estaba desesperado Vean esto qué cosa Por pecar Una persona de Dios Y me dijo Doctor, pasé la mayor vergüenza Y ojalá Qué bueno que pasé por eso Agarré el diario Y fui allí Y vi mensajes Y no sé qué más Temblando Llamé Conversé con la persona Cobro tanto La dirección es esta Cuando llegué allí Hermano Fue como un golpe en la cara La persona abrió y dijo ¿Qué estás haciendo aquí? Usted Usted es de Dios No lo quiero aquí Qué bueno Qué vergüenza ¿No? Ojalá que ocurriera eso Con todo el mundo Que quiere hacer esas cosas Sale de la casa de Dios Para hacer esas cosas Y se llevó una bofetada Entonces dice aquí Alzad la voz a ellos Hay que alzarla Levantar los ministerios Porque hay gente Que Dios está ungiendo Para trabajar con drogados Con prostitución Con falsedad Con trampas Con eso y con lo otro Con otros para que expulsen demonios Para detener al mal Y expulsarlos Para liberarlos Curar a los enfermos Son Hay que levantar la voz Y levantar para ellos Alzad la mano Para mostrarle a personas Que hoy están sentadas En la iglesia Que aún no tienen un ministerio Pero que Dios Las está llamando Porque hermanos Esa lucha Nos engloba a todos Es preciso Que todos nosotros Hagamos la voluntad de Dios Alzad la mano Para que entren Por puertas de jefes Donde ellos entran Para destruir Nosotros entramos Para destruirlos Para deshacerlos En el nombre de Jesús Vean que cosa más linda Yo mandé A mis consagrados Si Jesús Ya tenemos la orden hermanos Iglesia Despierta No es una cosa Que Dios tal vez haga Yo mandé A mis consagrados Y así mismo Llamé A los valientes De mi ira La ira de Dios No es contra el hombre El hombre tiene que estar a salvo El hombre es la imagen Y semejanza de Dios La ira de Dios Es contra Los perdidos Yo Mire Que cosa linda Yo vibro con esto Yo mandé A mis consagrados Y así mismo Llamé A los valientes De mi ira A los que se alegran Con mi gloria Los que vibran Con mi gloria Oh Pueden aplaudir A Jesús Que les es lindo Gloria a Dios Hermanos No es lindo Ver a Dios Curar a un enfermo Ver a Dios Libertar a un oprimido Usted que se alegra Con la gloria de Dios Usted es llamado Usted que es ese Si gloria a Dios Parece que lo curó De veras Usted no es llamado No doctor Yo me Yo me Alegro Yo vibro Mi alma Salta de alegría Cuando veo que las personas Son bendecidas Estoy diciendo Que hay cosas Que cambiarán su vida Hoy Si Jesús Y es para todos nosotros Estruendo de multitud En los montes Oh Que hermosos Son los pies De los que anuncian Las buenas nuevas Que andan pisando Los montes Se oye El estruendo Las alabanzas De ese pueblo La voz El show de la fe Si gloria a Dios Están en los montes Como de mucho pueblo Estruendo De ruido De reinos De naciones Reunidas Jehová De los ejércitos Pasa revista A las tropas Para la batalla Prepárese Dios está pasando Revista Si lo encuentra Usted dispuesto Bien preparado Él va a probarlo No se quede Ni una vez Sucio Escondido Porque así Usted va a ser Desclasificado No debemos ser Desclasificados Jehová De los ejércitos Pasa revista A las tropas Para la batalla Vienen De lejana Tierra Del extremo De los cielos Jehová Y los instrumentos De su ira Dios está Viniendo del cielo ¿Qué hacía? No había nacido Aún Fue 700 años Antes de que Jesús naciera Entonces Jesús viene Desde el extremo De los cielos Con los instrumentos De su ira ¿Cuáles son Los instrumentos De su ira Para destruir Toda esa tierra El poder Del infierno Es el bautismo Del Espíritu Santo Es la santidad Que tenemos En Jesús Es el conocimiento De la palabra Es el nombre De Jesucristo Esos son Nuestros instrumentos Con los que Hoy el Señor Dios Está equipando Su iglesia Está equipando A su pueblo Está concediéndonos ¿Para qué? Para que destruyamos Toda esa nación O sea Todo ese reino Infernal Hermanos La victoria Depende de nosotros La victoria Depende de nosotros Iglesia de Cristo De que entendamos Lo que Dios Quiere hacer Y lo que está haciendo Presentarnos Al Señor Dios E ir a la batalla Nada de que El diablo Está ganando El diablo Está perdiendo Está fracasado Los que están Ayudando al diablo Cada día Están creciendo Como rabos De caballo Solo hacia abajo Y la iglesia De Cristo Como ejército Poderoso Está creciendo Y toda la tierra En breve Estará llena Del conocimiento Del Señor Todas las personas Entenderán Que el cura Salva Liberta Bautiza En el Espíritu Santo Y transforma Ese es el Dios Que tenemos Y tenemos Que creer En Él Amén Jesús Vamos a leer Los versículos De nuevo Solo para que Usted entienda No es fácil Cuando el Espíritu Santo Abre la palabra Profecía Sobre Babilonia Revelada Isaías Hijo de Amoz Él lo vio Y es verdad Dios se lo mostró Levantad bandera Sobre un alto monte En el Calvario Se alzó La bandera Padre perdónalos Porque no saben Lo que hacen Esa bandera Está allí La bandera De la victoria De Cristo Alzad la voz A ellos Alzad la mano Para que entren Por puertas De jefes De los tiranos De los príncipes De los malvados La iglesia Es la puerta No huya de la puerta Es la puerta X Allá vamos Es un desvío De conducta Allá vamos Es el poder maligno Allá vamos Vamos a entrar Por las puertas ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Yo mandé A mis consagrantes Esperados Usted está autorizado Se acabó Usted está autorizado ¿Por quién? Por el Señor De los señores El Dios eterno Él dio la orden Nosotros tenemos La orden Estamos autorizados Y así mismo Llamé a los valientes De mi ira Sea un valiente De Dios Y no del equipo De un cobarde A los que se alegran Con mi gloria Gloria a Dios Estruendo de multitud En los montes Como de mucho pueblo Estruendo de ruido De los reinos De naciones reunidas Jehová de los ejércitos Pasa revista A las tropas Para la batalla Ojalá que lo mire a usted Y lo considere aprobado Pablo dijo Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado Como obrero Que no tiene de qué avergonzarse Que usa bien La palabra de verdad Versículo 5 Vienen de lejana tierra Del extremo De los cielos Jehová Y los instrumentos De su ira La autoridad En Cristo El poder Del Espíritu Santo El poder Sobre los demonios La palabra De Dios Fe Todo eso Jesús nos trajo A nosotros Y así vamos A libertar A la humanidad Satanás Tú estás En trayectoria Descendiente Estás arruinado Jesús Tú eres el Señor Verdaderamente Digan gracias a Dios Vamos a la novela De la vida real A los 22 años Madre de cuatro hijos Y con su primer matrimonio Destruido María pasó por una cirugía Para no embarazarse Nuevamente Después de diez años Se arrepintió Conocí a Felizardo Nos casamos Y su sueño Era ser padre Si me dijeran Que no podría ser padre Para mí Sería una gran desilusión Y eso Y eso lo guardé Y eso lo guardé dentro mío Dios mío ¿Cómo voy a realizar Su sueño de ser padre? Si ya no puedo Tener más hijos Fue cuando fui a la iglesia Sí Busqué a Dios Y cuando llegué a la iglesia Pensé que tenía un objetivo Sé que Dios me iba a hablar Porque Ya había visto en televisión Al doctor Soares Hablando De Abraham De Sara Que Sara fue madre En su vejez Entonces pensé Bueno Si Sara era estéril Y pudo ser madre Entonces yo podré ser madre Así que me agarré De esa palabra Ella siempre iba a la iglesia Oraba Buscaba Pero yo no Yo siempre solo Bueno Yo solo quería un hijo Vivía Exigiéndole un hijo Y seguí buscando A los médicos Haciendo exámenes Fue cuando el diagnóstico Indicó que necesitaba Hacer una cirugía Sí Para ver cómo estaban Mis trompas Después pasé por un parto Una cesárea sin bebé Entonces me abrieron la barriga Y así el médico Restituyó mis trompas Y luego Después de todo Me dijo Mira No obtuvimos éxito En la cirugía A mí se Se me cayó el mundo Sí Creía que en ese momento Mis sueños Habían terminados Y empezamos con el Tratamiento de inseminación Pasamos por psicólogos Hicimos exámenes Teníamos que esperar Unos remedios Que venían de Estados Unidos Sí Para empezar a tomarlos Y eso se demoraba María Siguió buscando en Dios La realización Del sueño De ser madre Una vez más Incluso cuando Llegaba de la iglesia Y le contaba Que Dios me había hablado A través de la palabra Que nos daría un hijo Él se enojaba Ah ya vienes de nuevo Con esa historia Con esa palabra Que palabra es esa Y donde está tu Dios Donde está No dijo que nos daría un hijo Y donde está tu Dios Que no contesta Y por tratar de buscar Intentándolo Le hacían exámenes Y no resultaban Y cuando hacía una cosa Le decían que era otra Y con eso Ella iba Desfalleciendo Y él empezó A no creer Y eso Me dejaba triste Sí Y me acordaba De lo que decía El Señor en la palabra No temas Porque estoy contigo Y yo creía No desistía En una noche A través de un sueño María vivió Una experiencia con Dios Estaba embarazada Y era un varón Que solo me daría uno Incluso dijo Que sería varón Y yo me desperté llorando Y después Lo desperté a mi marido Amor, amor Me dijo ¿Qué pasa? Le dije Tuve un sueño En el que el Señor Me decía que estoy embarazada Y que eres un niño Sigue durmiendo Que estás loca No me desanimé Era una alegría Tan grande dentro mío Que me agarré De esa palabra Y entonces pensé No, el Señor me dijo Sé que el Señor me habló Y me hizo un examen Y al día siguiente Constatamos que estaba embarazada Resultó positivo Yo creo Creo que realmente Fue un milagro Cuando Felipe nació Él sentado al lado De la cuna Lloraba Ni yo misma Podía creer En todo eso Fue a través De aquel sueño Maravilloso Que Dios me contestó ¿Sí? Este es Felipe El hijo de la promesa Que el Señor Me prometió Llegar a casa Y verlo Poder abrazarlo Poder pasear con él Para mí Eso es todo Doctor Soy la bendición En la vida De mi mamá Gloria a Dios María Aparecida Lo que parecía imposible Se tornó posible Así es doctor Fue Algo maravilloso Que el Señor hizo En mi vida Doctor Nunca imaginé Que eso Porque tenía sueño De ser madre ¿Sí? Pero pensaba Que era imposible Imposible Lo que es imposible Para los hombres Es posible Para Dios Y usted se casó Con ese felizardo O sea Aquí está Y es un felizardo ¿Cómo? Realmente Es realmente Él es el felizardo En doble ahora En el nombre Irreal Por supuesto ¿Y qué dice usted De eso felizardo? Yo solo sé Que es muy bueno ¿Sí? Que Que es muy glorioso Todo esto ¿Sí? Glorioso ¿No? Dios cumplió Con su palabra Así es La cumplió Nuestro Jesús Es una maravilla Aplaudan a Jesús Mire No se desanime Apropiese De su bendición Mire al Señor Jesús Y mirando Hacia él Usted va Y se va Confesando Y la victoria Será suya Vamos ahora A la primera pregunta Tenemos que orar Antes de las comidas De todas las comidas Porque he visto Que hay pastores Que no oran ¡Qué vergüenza! Ella hizo la pregunta Y mandó un chicotazo También Hay gente Que no tiene juicio Hermanos Toma el alimento Y no tiene el valor De decir Señor Dios Muchas gracias Por el alimento Parece alguien Que no es Ser humano Y le ponen La comida Y se la come No cuesta decir Padre Muchas gracias Por este alimento Y mire Eso vale como Agradecimiento A Dios E incluso como Testimonio Yo me acuerdo Cuando éramos pocos En el evangelio Y llegábamos A un restaurante A orar Bajábamos la cabeza Y orábamos Y alguien Y alguien Se quedaba Con los ojos Abiertos Nos están Mirando Gloria a Dios Yo decía Que conoce Un predicador Que vergüenza Para él Segunda pregunta ¿Dónde está escrito En la Biblia Que los animales No tienen alma? Ellos tienen un tipo De alma Que no es como La del hombre Nuestro espíritu Es eterno ¿Y qué es alma? Alma es la sensibilidad Es Es la La memoria O sea Eso es Lo que queda Con nuestro espíritu Los animales No tienen nada de eso Ellos tienen un instinto Algún pequeño recuerdo Si bien que el perro Tiene recuerdos Sintió el olor De la persona Y diez años después Sabe que es esa persona Pero no tiene el alma Como nosotros Que se va a unir Al espíritu Y va al cielo Ahora vamos A abrir el corazón Tengo un problema Que me quita la paz Hace algún tiempo No logro controlar Mis deseos carnales Y me siento muy avergonzado Por actuar de esa manera Estoy consciente De que esto No le agrada a Dios Pero no logro detenerme Pareciera que algo más fuerte Conduce mi comportamiento He frecuentado algunas iglesias Pero nunca he afirmado la fe Doctor Por favor Necesito esos consejos Usted ya dijo Lo que ocurre Nunca se afirmó en la fe Mire Sin fe Es imposible Agradar a Dios A la hora que usted se afirme Eso es una compulsión Maligna Toda normalidad Es acción De un espíritu maligno Usted va a estar ante Dios Y va a entrar Sin fe Usted no entra Y va a decir Dios Soy así De este modo De esta manera Y tal Y tal Y tal Y usted va a decir A mi me gusta No quiero dejarlo O entonces quiero dejarlo Quien está sucio Se ensucia más todavía Y quien está limpio Se limpia más aún A la hora que usted abre el corazón Y se confiese Dios entonces lo bendice Amén Déjeme orar Están tomados por la influencia maligna Pero por esa puerta Es tuyo Y sal de esa persona Está saliendo ahora Desde la punta de la cabeza Hasta la planta de los pies Ese pensamiento débil Esa persona que solo piensa Cosas que no sirven Tiene pensamientos sucios Y yo estoy mandando Y yo estoy mandando Vete de ahí ahora En el nombre de Jesús Sal de ese cuerpo enfermo Sal de esa persona Que está enferma ahora Te lo exijo Y yo mando Que todo el mal Desaparezca En el nombre de Jesús No volveré No volveré No volveré